Bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo primero de cuaresma en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El domingo primero de cuaresma siempre tiene el pasaje de las tentaciones, pero cada evangelista enfatiza algún aspecto. Y confiando en la gracia del Señor, queremos destacar algunas de las particularidades que tiene el texto de San Lucas, que como ya dije, es el que nos corresponde este año. Y damos la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra no sea simplemente estudiada, sino para que quede grabada en nuestro corazón y pueda producir el fruto que Dios quiere para nosotros. Pedimos ese auxilio del Espíritu, uniéndonos a la oración de Cristo. Y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Como de costumbre, empezamos leyendo la versión en español. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de ahí, se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Muy bien, ese es el texto que tenemos, es un texto que suena familiar en los oídos de todo cristiano. Y vamos a ver qué encontramos, qué encontramos en el texto griego. Neumatos de neuma es el espíritu, hagios es santo, entonces este es Jesús pleres neumatos hagiu, Jesús lleno del espíritu santo. Observemos que esta escena es posterior al bautismo. Con el bautismo, Cristo ha recibido una unción del espíritu que ha descendido sobre él como paloma. Y así lleno del espíritu empieza su ministerio. Y estas primeras acciones, estos primeros actos de Cristo en su misión, debemos considerarlos como indicativos de cuál es la orientación de su servicio, de su trabajo, de su labor para la gloria del Padre y para bien nuestro. Efectivamente, cuando un gobernador, cuando un rey asume un oficio, normalmente muestra, en sus primeras acciones, muestra qué es lo que quiere dejar ver, qué es lo que quiere que sea su reinado o su presidencia o su periodo de gobierno. Entonces, es notable esto, Cristo dice aquí, del verbo hipostrefo, hipostrefo es girar, virar, volverse, hipostrefo es dar la vuelta. Entonces, Cristo se devuelve, retorna, se volvió del Jordán, apó tu Jordán, el río Jordán, por supuesto. Entonces, Jesús, se vuelve del Jordán, kay egeto, vos pasiva de hago, hago es llevar, es conducir. Entonces, aquí es egeto, y está en imperfecto, retérito imperfecto, kay egeto entopneumati ente eremo, y era llevado en el espíritu ente eremo. Como no dice eis, que sería la entrada, sino que dice en, que indica la permanencia, entonces, realmente no es que lo condujo hacia el desierto, sino que lo condujo en el desierto. Entonces, egeto era llevado en el espíritu, el espíritu es como la atmósfera que envuelve a Cristo, es como el aroma de Cristo. El mismo Lucas nos dirá en el capítulo sexto, que de Cristo dice, salía una fuerza que sanaba a todos, la atmósfera, el aroma de Cristo es el espíritu, y en ese aroma, entopneumati, él está ente eremo. Entonces, el ministerio público de Cristo, aunque externamente nos haga verlo, rodeado de mucha gente, de algún modo va a ser desierto, va a ser desierto para él, pero a la vez va a ser un camino en el espíritu, y a la vez va a ser un camino y un combate contra el demonio que pronto aparece en este texto. El latín nos da básicamente la misma información, nos dice, regresus est, o sea, se volvió, a biordane, ed allevatur in spiritu in deserto. Entonces, era conducido por el espíritu en el desierto, o era conducido en espíritu, en la gracia del espíritu, en la unción del espíritu, en el desierto. Es curioso que no se utiliza la construcción griega, que sería como más natural aquí, apotopneumati, es decir, quién es el que lo conduce. Y es interesante, porque si se utilizara apo, es decir, si se presentara el llevado por el espíritu, Cristo mismo aparecería como completamente pasivo, es decir, como se lleva una carga, como quien lleva un paquete. El espíritu no lleva a Cristo como quien lleva un paquete, sino que, al mismo tiempo, el espíritu lo conduce y Cristo avanza en el espíritu. Es una construcción muy bonita, porque nos muestra, al mismo tiempo, la acción del espíritu y la libertad de Cristo. ¿Por cuánto tiempo sucedió esto? Pues el texto continúa. Egeto, entocneumati, enteremo, gemeras, trecerá conta. Gemeras, trecerá conta. Bueno, ya sabemos que gemera es el día, trecerá conta, pues son cuarenta días. Entonces, cuarenta días, este, ser conducido en el espíritu en el desierto. En la traducción que hemos leído, se dice, era conducido por el espíritu. Pero ahí se pierde ese pequeño matiz, ese pequeño matiz que sí lo tiene el griego y lo tiene el latín. Fíjate que en el latín decía, ed allevatur in espíritu. No dice, ed allevatur av espíritu, ¿cierto? Sino que era conducido en espíritu. Gemeras, trecerá conta, cuarenta días. Ya sabemos el tremendo significado que tiene este cuarenta. Son los días de Moisés en la montaña. Son los años también del pueblo de Israel en el desierto. Ese es el sentido profundo de trecerá conta. Peiratso menos hipotu diabolu. Peiratso es poner a prueba. Es experimentar. Es experimentar con algo o con alguien. Es tentar. El contexto a veces va más por poner a prueba y otras veces va más por tentar. La diferencia está como en la intención de quien realiza la acción. Tentar es tratar de derribar, poner a prueba. Puede ser entrenamiento para que la persona crezca. Aquí se trata de la acción del diábolos. El diábolos en el griego de la época, diábolos ya tenía el sentido de el que calumnia, el calumniador, el engañador, el embaucador. Esa es una buena traducción de diábolos en esta etapa del desarrollo del griego. El embaucador, el que engaña, el que calumnia, el que se vale, en fin, de la palabra para dañar a otra persona. En su sentido anterior o en su sentido primero, diábolos, pues quiere decir el que divide. Viene del verbo valo, que es lanzar. Entonces, diábolos es como lanzar hacia distintos lados, es dividir. Pero, repito, en el griego koine, el primer sentido de diábolos va por ese lado del calumniador, el que usa la palabra para trampear, para hacer daño. Entonces, peiratsomenos hipotu diabolu, entonces, tentado por el diablo. Puesto a prueba no sería suficiente. Tentado, es decir, el diablo intenta derribarlo, intenta derribarlo. Aquí observamos cómo está la acción del Espíritu Santo, pero cómo está también el intento de acción, el ataque del Espíritu malo. Y en Cristo se va a realizar de alguna manera esta batalla, de la cual, por supuesto, la victoria está en Dios. Y en Cristo se va a realizar de acción del Espíritu Santo, que es el 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 Espíritu Santo. Alimentarse de alimentarse de una célula. Y no comió uden nada en tais gemerais e queinais, en estos días, cai sunteles ceison autón e peinasen. Sunteleo. Teleo es el llevar al fin, es el llegar al fin. Sunteleo es completar. Entonces, el verbo peinó quiere decir tener hambre, pero tiene el sentido, tiene el sentido de experimentar necesidad. Básicamente, lo que nos está diciendo el verbo peinó aquí es ese pasar por una necesidad, por una necesidad profunda. Necesidad, que es física, claro, y cuando es física, pues se refiere al hambre, la necesidad de alimento, pero también está indicando otro tipo de necesidad. Por ejemplo, en las Bienaventuranzas, Cristo habla de los que tienen hambre, hambre de justicia. Entonces, no necesariamente es el hambre corporal, sino es una carencia y una necesidad profunda. Ese es Cristo al cabo de este tiempo, en una necesidad profunda, en una hambre profunda, que deja sugerido, por supuesto, una debilidad. EI, una conjunción que introduce un condicionado. Si eres hijo de Dios. Observemos el tipo de ataque del demonio. El ataque del demonio se centra fundamentalmente en derribar la fortaleza de la unión de Cristo con el Padre. Entonces, si eres hijo de Dios, ese condicional EI, ¿qué está indicando? Está indicando la entrada de una duda. La entrada de una duda. Y eso es lo que pretende hacer el demonio. Si eres hijo de Dios. EIPE, entonces ya le da órdenes el demonio. EIPE, tolizo tuto. Lizos es una piedra. Dile a esta piedra. Que se vuelva pan. Que se convierta en pan. Del verbo guinoma y que es volverse, cambiar, transformarse. Esa es la propuesta del demonio. En esta propuesta, el demonio no utiliza la escritura. Tomemos nota de ese dato porque Cristo le responde con la escritura. Que ya pecrise prosautón jesús. Y respondió prosautón a él, jesús. Respondió a él, jesús. está escrito que no sobrepan mono o bueno ya sabemos que es pan es literalmente bueno el primer sentido que uno se le ocurre es sobrepan pero ten en cuenta que epi en este caso pues significa de lo que uno vive es un poco el sentido que tiene la preposición on en inglés en inglés es por ejemplo este carro funciona on oil on diesel es a base de entonces está escrito que no vive ccetai del verbo chau chau es vivir entonces no vive el hombre uc ccetai hoanthropos epartomono a base de solo pan no vive el hombre a base de solo pan por supuesto al aplicarse esta palabra cristo está mostrando su plena humanidad humanidad que le ha llevado pues a experimentar esa profunda hambre se ha puesto en necesidad la encarnación hace que el dios que todo lo tiene pueda experimentar necesidad entonces cristo responde utilizando la palabra utilizando la escritura fíjate que en la primera tentación en esta recensión de lucas en esta primera tentación el demonio simplemente se dirige a la necesidad que está experimentando cristo entonces por eso le dijo ei cuyos ei tu ceu suenan iguales esos dos ei pero uno es el condicional y el otro es el verbo y mi si eres entonces si hijo eres de dios no lo citó ningún texto de la escritura cuando cristo le responde con la escritura entonces el demonio escala por así decirlo sube 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 que pues sube el nivel de prueba de tentación esto es interesante porque nos muestra de un modo como práctico aquello que dice el apóstol san pedro que el demonio nos estudia el demonio escala su ataque el demonio tiene esa esa estrategia de dar la vuelta dice ronda buscando a quien devorar dice dice Pedro mira por donde entonces como este le respondió con la escritura cristo respondió con la escritura el siguiente ataque del diablo viene con la escritura cae anagagón autón e de xen autó pasa estas basileyas tesoicumenes en stigmé jronu cae ananagagón anagagón anago pues quiere decir llevar llevar hacia arriba aná por eso la anástasis es el nombre más común para referirse a la resurrección entonces lo llevó hacia arriba otro evangelista dice que lo llevó a una montaña muy alta lucas no menciona la montaña digamos las versiones más seguras del evangelio de lucas no menciona la montaña pero se dice que lo llevó lo llevó a la altura y es interesante porque la tentación sucede en la altura observemos que pablo en la carta a los filipenses describe la obra de la redención como una catábasis como un descenso como una kénosis como un vaciamiento cristo nos salva con la kénosis es decir vaciándose y con la catábasis es decir bajando bajando hasta la muerte hasta el misterio de la muerte estas dos palabras griegas es bueno recordarlas son son bellas y profundas y describen la obra de la redención de cristo catábasis el descenso la humillación y kénosis el vaciamiento el desocuparse pero observa como la propuesta del demonio aquí en este capítulo cuarto versículo quinto de san lucas la propuesta del demonio es exactamente lo contrario no es un anagagón es levantarlo cristo toma el camino de la humillación pero el demonio quiere levantarlo cristo toma el camino del despojo del vaciamiento y el demonio quiere llenarlo con todos los reinos edeixen del verbo deiknimi deiknimi que significa mostrar le mostró paz a estas basileias todos los reinos basileia reino basileia tu ceu reino de dios pero aquí son los basileia y tes oikumenes los reinos del mundo se suele traducir o de la tierra oikumene quiere decir literalmente la habitada oikumene es un participio que tiene función de adjetivo o función de sustantivo en este caso oikumene tiene función de sustantivo es la habitada la tierra habitada eso sucede en stigme jronu stigme quiere decir un punto un punto en el espacio o en el tiempo aquí es stigme jronu que es en un punto del tiempo en un instante como en un flash claramente lo que está intentando el demonio y lo que intenta con nosotros es abrumar los sentidos abrumar la imaginación nos dice Santo Tomás que esa es la la estructura típica del ataque del demonio el demonio busca precisamente busca precisamente ese abrumar atacarnos a través de la imaginación de la fantasía de algunos aspectos de nuestra memoria es decir ataca nuestra mente para a partir de ahí lograr producir en nosotros los deseos por supuesto deseos contrarios a los intereses de Dios en aquella época oicumene se refería realmente a toda la tierra pero es interesante notar que en griego pues tenemos también la palabra cosmos que es que es el universo y aquí no se dice no le mostró los reinos del universo sino le mostró los reinos de la tierra habitada es decir los reinos humanos pasas pasas es todos pasas tas basileyas basileyas es palabra femenina en griego pasas tas basileyas teso y cumenes todos los reinos de la tierra habitada esto es interesante porque nos muestra como el ataque del demonio no va en primer lugar a dañar la creación sino a dañar al hombre que es el vicario de dios en la creación que es el representante y como mayordomo de dios en la creación el ataque no va en el sentido de arruinar por ejemplo las piedras o las galaxias o las estrellas no es un ataque contra el cosmos es un ataque contra la oikumene es un ataque contra la tierra habitada en últimas es un ataque contra el hombre entonces le mostró todos esos reinos calleipenautos dice el siguiente versículo calleipenautos o diábolos y dijo y le dijo el diablo soy a ti doso ten exusían tauten japasan japasan es una palabra japas significa todo pero es como como cuando uno dice todos y cada uno todos y cada uno entonces japasan es absolutamente toda toda la la autoridad todo el poder exusía suele traducirse por poder calleipenautos o diábolos soy a ti doso ten exusían tauten japasan te voy a dar absolutamente toda autoridad te voy a dar todo todo el poder japasan repito es es una palabra enfática todo lo que sea poder soy doso ten exusían tauten japasan kaiten doxan auten y toda esta misma gloria y toda la gloria toda la gloria es decir no es solo el poseer cosas sino es el poseer la fama es decir el afecto el reconocimiento el honor de todos te doy las posesiones y te doy todo fíjate con ese doso que está en futuro te daré te daré pero hay una condición te daré todo esto es decir que el diablo quiere llenar a Jesús pero Jesús quiere vaciarse el camino de Cristo es el despojo el camino del demonio es llenar llenarse el camino de Cristo es el descenso es la humildad la humillación el camino del demonio es la exaltación la búsqueda de la gloria no tiene nada de extraño que luego Cristo en su predicación diga tantas veces muchos primeros es decir los que buscan la exaltación los que quieren ser exaltados serán humillados y muchos de los humillados serán enaltecidos y el primero en el que se cumple esa palabra es precisamente el mismo Cristo el demonio da como argumento esto joti emoi porque a mí para dedo tai porque a mí me ha sido dado por lo menos es una palabra honesta entre tantas mentiras que dice el príncipe de la mentira esta es una palabra honesta por lo menos ahí está reconociendo que le ha sido dado es decir que él no es el creador muy a su pesar el demonio tiene que reconocer que tuvo que recibir eso y ya es mentira que lo haya recibido todo pero sí trae una enseñanza para nosotros el tener en cuenta que en muchos lugares propiamente allí donde el poder tiene tanta importancia y tanta fuerza muy muy fácilmente se termina de algún modo dando culto dándole importancia al demonio así que el demonio se presenta como el administrador de todos los reinos de la tierra y a partir de eso que que es una mentira por lo menos es una exageración pero que algo de verdad tiene por la idolatría del poder en tantos lugares a partir de eso le dice pues te voy a dar todo eso pero cuál es la condición la promesa que hace el demonio es esa será todo tuyo estamos en el versículo 7 será todo tuyo la condición cuál es tú si tú dice si que es tú si nosotros pues obviamente siempre ponemos el condicional primero si tú proscuneces si te postras si te postras si me das adoración si me adoras pero el primer sentido proscuneces es pues ese reverenciar no es ese es ese postrar y yo quiero destacar algo el origen de la palabra enopión enopión es si te postras ante mí enopión ante mí pero la palabra enopión literalmente quiere decir que yo lo vea que yo lo vea que te postres y que yo lo vea eso es lo que le reclama como condición el demonio todo será tuyo todo será tuyo si te postras y así lo ven mis ojos si te postras y mis ojos lo ven por supuesto el sentido es ese no te postras ante mí que me des culto a mí pero es interesante la etimología de enopión que yo lo vea que hay apocríceis que hay apocríceis o Jesús eipenautoi respondiendo Jesús le dice te postrarás te postrarás adorarás al Señor tu Dios al Señor tu Dios y sólo a Él latreuseis eso es dar culto eso es adorar de ahí viene por supuesto la idolatría es darle culto a un ídolo entonces ese es el verbo latreuseis del verbo ese es latreuseis del verbo latreuo entonces esa es la segunda tentación que le presenta el demonio lo conduce de ahí se lo lleva es Jerusalén se lo lleva a Jerusalén y le puso literalmente terigion quiere decir un alita un alero algunos traducen el pináculo del templo es un alero indudablemente un lugar muy alto tu hieru hieru ese es el templo entonces lo puso lo situó en el alero epitop terigion tu hieru calleipen autó y le dijo vuelve al ataque eijuyos eituteu si de verdad si en serio si es cierto que eres hijo de Dios vale ese autón en teutem kato vale del verbo valo es el imperativo claro valo es tirar vale ese autón tírate en teutem de aquí kato abajo hacia abajo un tremendo despliegue de gloria pero algunos interpretan esto como una tentación en términos de que Cristo buscara la gloria pero fíjate que la gloria aparecía antes la parte de la gloria aparecía cuando en este texto de Lucas digo la parte de la gloria aparecía cuando el demonio le dice le mostró los reinos y su gloria y luego le dijo esa gloria y esos reinos y ese poder va a ser tuyo entonces no parece no parece que la el sentido primero sea el de el de darle la gloria o el que Cristo busque la gloria más bien aquí parece que está golpeando fuerte tratando de desconectar a Cristo del Padre de eso es de lo que se trata por eso la repetición de la frase y le cita la escritura pues está escrito que graptai jotitos tois ángelois auto enteleitai que enteleitai es dar órdenes de hecho es dar órdenes precisas que dará órdenes a sus ángeles ángelois pues son los ángeles claro jotitos ángelois auto enteleitai que dará órdenes enteleomai y ahí viene enteleitai enteleitai es un mandamiento una orden exacta una orden precisa enteleomai es pues eso dar dar órdenes estricta orden dará órdenes tois ángelois a los ángeles peri ahí está el propósito de la orden su tu diafilax diafilaxaise peri para que diafilaxaise para en cuanto a ti literalmente es dará órdenes a sus ángeles en cuanto a ti diafilaxaise para que te cuiden diafilazo es cuidar pero de nuevo con una palabra enfática porque filazo ya significa guardar cuidar y aquí utiliza diafilazo que está pues en futuro diafilaxai observa que es un lenguaje así exagerado un lenguaje enfático es el lenguaje rimbombante es el lenguaje recargado del tentador ¿no? que siempre quiere presentar las cosas del modo más espectacular scriptum estenim dice el latín angelis suis mandavit de te a sus ángeles mandará sobre ti o en cuanto a ti ud conservente ud conservente la expresión dia muchas veces se utiliza en griego para indicar algo que se realiza completamente completamente a fondo de principio a fin porque dia es la preposición que atraviesa entonces de principio a fin que te custodien que te guarden que te protejan completamente y le cita otro texto fíjate que en la primera tentación no le citó ningún texto en la segunda tentación le citó un texto y en la tercera tentación le cita dos textos claramente repito el demonio está escalando la tentación viendo a ver que logra cae por eso añade Joti epigeiron arusince mepote proscopses proslithon tonpodasu y epigeiron arusince y sobre las manos te levantarán aero es levantar entonces y levantarán sobre las manos te levantarán sobre las manos nosotros diríamos te llevarán en sus manos mepote no vaya a suceder proscopses proslithon tonpodasu que tropiezas tu pie con una piedra lithon de nuevo aparece pie ahí está en poda ton ton poda vas a tropezar que que vayas a tropezar con alguna piedra por qué aparece este segundo versículo ya el primer versículo decía que los ángeles que Dios mandaría a los ángeles que lo cuidaran que lo protegieran totalmente con todo cuidado por qué le agrega por qué le agrega después de haber dicho diafilaxi por qué le agrega eso si ya ha hablado de que lo van a cuidar quizás es una manera de despertar el instinto de conservación en Cristo que nada me haga daño y vaya daño que sufrió Cristo en su pasión o quizás esta es la otra posibilidad o quizás lo que está indicando es hasta dónde llega hasta dónde llega la protección de Dios contigo de nuevo estamos bajo la hipótesis de que se trata de un ataque y un ataque que quiere ante todo sembrar duda en el corazón de Jesús cae apocritei seipen autojo y Jesús y respondiendo le responde Cristo que le dice eiretai ha sido dicho antes dijo ha sido escrito responde con un texto de la escritura ya habíamos visto peirazo que es poner a prueba es la versión enfática de poner a prueba lo cual es simpático porque filazo es cuidar proteger y el demonio utilizó la expresión diafilazo el infinitivo diafilaxai entonces el el enemigo el diablo exagera ¿no? el enemigo exagera diciendo te sobreprotegerá y Cristo dice la escritura se ha dicho no no sobre tentarás no sobre no sobreprobarás al señor tu Dios quizás es muy sutil lo que estoy diciendo pero es interesante ver como Cristo de alguna manera responde en la misma clave es decir si tú me hablas de un Dios que tiene que sobreprotegerme yo te digo que a Dios no hay que sobreprobarlo no hay que sobreprobarlo no no es necesario no hay que hacer ese ejercicio debe notarse sin embargo que pues Cristo está citando la escritura en este caso se trata de Deuteronomio 6 16 esto de no no probar y y la versión griega que era la la común en el tiempo de de Cristo la llamada versión de los 70 pues dice exactamente eso o sea que el no lo agrega a Cristo sino que ese era el texto que aparecía era el texto que se tenía ahí era el texto común podríamos decir para citar la escritura en todo caso pues es un dato interesante que continúa y completada toda tentación es la prueba la tentación incluso puede significar experimento y completada toda tentación entonces apese apeste perdón apeste apeste viene de afistemi que significa apartarse eso es lo que está indicando apartarse vamos a subrayarlo aquí como se deben subrayar las palabras a las que le dedicamos algo más de atención entonces sintelesas que es del mismo verbo que veíamos antes sinteleo que es completar y completada toda tentación o diábolos apeste de afistemi que significa apartarse el diablo se apartó apautú se apartó de él ajri kairú ajri hasta kairú tiempo oportuno hasta el tiempo oportuno muy importante advertencia el diablo se apartó sí se apartó pero se apartó hasta el tiempo oportuno ¿cuál será ese tiempo oportuno en el caso de cristo? pues evidentemente aparecerá con toda su fuerza aparecerá con toda su fuerza en getsemaní donde vendrá de algún modo la tentación ¿no? y en la pasión misma por ejemplo en las palabras de aquellos que criticaban al señor o lo lo tentaban hay otra palabra al decirle si eres hijo de dios la misma expresión del demonio ¿no? si eres hijo de dios baja de la cruz ¿para qué creamos? era el demonio el que hablaba a través de aquellos esbirros allá llegaremos con el favor de dios al final de este camino cuaresmal gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos y al espíritu de los siglos